En realidad ya venimos hace unos años trabajando en conjunto con el CIU con intenciones de poder ofrecer el sistema de aulas virtuales para que quede disponible a nivel nacional y últimamente estamos trabajando en poder interactuar dos sistemas, un sistema que tienen ellos con el sistema de aulas virtuales. Y bueno, tuvimos un espacio de unos 45 minutos donde pudimos hacer una presentación, participaron cerca de 80 personas y la presentación quedó disponible en la plataforma de YouTube. Hoy en día ya hay más de 100 visualizaciones. Y bueno, hicimos un recorrido por las prestaciones que tiene el sistema de aulas virtuales, por cómo la estadística que tenemos de los últimos años, más que nada con la pandemia, cómo fue exponencial el uso del sistema, de pasar de tener aproximadamente 3.000 usuarios diarios a picos de 22.000 accesos. Entonces, bueno, cómo fuimos desenvolviéndonos en esta etapa, adquiriendo más servidores, consiguiendo más personas que puedan colaborar en el desarrollo. Y bueno, seguimos trabajando para ver si podemos lograr esta interacción entre el sistema de Guaraní, que es el sistema del CIU, y Evelia. Para quienes no lo han utilizado, este sistema Evelia, ¿cuáles son las principales características que lo diferencian de otros que se utilizan en otras universidades? Bien, es un sistema propio Evelia, desarrollado desde el inicio del 2001, y tiene la característica de que cualquier docente puede, si ya tiene cuenta, solicitar un aula virtual, si no, crearse una cuenta con unos simples pasos y poder hacer una solicitud de un aula virtual. Si ya tiene aulas virtuales, puede hacer una solicitud en base a una ya de años anteriores. Y bueno, y los estudiantes también pueden crearse su cuenta, pueden inscribirse a distintas aulas virtuales. Y en un aula, lo que tiene un docente es la posibilidad de dejar notificaciones, es decir, mensajes, enlaces, subir materiales, crear foros, bueno, actividades para que los estudiantes entreguen. Hay evaluaciones online. El año pasado, cuando inició la pandemia, trabajamos en conjunto con la UTI en incorporar lo que es videoconferencias. Bueno, hay una serie de recursos que están disponibles para que los estudiantes y los docentes puedan desarrollar. Siempre fue pensado como acompañamiento, como un aula extendida, como un apoyo al grado, más allá de que también se utiliza en distancia, en económicas. Pero, bueno, en realidad es eso, es aulas virtuales. Y en este encuentro tuvieron el reconocimiento del sistema de información universitaria, del Consejo Interuniversitario Nacional, en cuanto a la soberanía tecnológica y poder desarrollar estos avances. Tal cual, se habló bastante de por qué un entorno propio y no otro sistema, como hay varios, de aulas virtuales. En eso, bueno, Jorge Guasone, Secretario de Planeamiento, hizo bastante hincapié en la soberanía tecnológica, en que los datos quedan alucinados en nuestros servidores, el reguardo de la información, el poder garantizar la gratuidad del uso del sistema, que no lo sabemos si estaríamos utilizando otro, el poder acceder a aulas históricas, aulas del 2017, 2016, uno quisiera acceder, ahí está toda la información también. Son características que lo hacen beneficioso de ser un sistema propio, disponible en nuestros servidores.